Música En esa novela estuvo William también Estuvo David, estábamos los tres Un trito ahí, ¿tú crees que no es posible? Yo, 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 yo Yo oí un comentario que el dientro tiene chiquito o grande ¿Qué es el brazo? No, la otra cosa ¿Tú quieres averiguar? No, no, no Si tú quieres averiguar me avisa Si tú quieres averiguar me avisa Yo me atrevo Si tú quieres averiguar me avisa ¿Cómo? ¿Cómo? Ño, Ángel Luide, los dueños del circo ¡Ay, Dios! Revivió los muertos, mira, guay Me avuca, prende las avuca ¡Jala, la ja! ¡A suelo! Ángel Luide, Telemínico Internacional Dijita X, para los dueños del circo, papá De la República, Eddie Herrera Pero no como tú, por ese swing que tú tienes ¿Cómo? El Pachá ¡Pum, pum! Dime No, saludo a Enrique A todos los dueños del circo ¡A suelo! Estamos en flows Exclusivo, papá ¿Cómo? ¿El guirero ¿El guirero es novio tuyo, sí o no? O Si, mira El guirero, el manager Anerus ¿Y tú no eres Mario Della? ¿Ve acá Este no eres Mario de Juliana? Tú no eres Mario de Juliana ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Vos todo el mundo lo dice? Bueno, deja que la gente lo diga. ¡Azuelo! Una pregunta para finalizar esta vaina. ¿Quién lo tiene más grande? ¿Tú o el tipo? ¿Quién lo hago? No, pero ya tú te vienes por otro lado. Yo me lo saco aquí. Yo me lo saco aquí. ¡Llévatelo, papá! ¡Llévatelo! ¡¿Cómo?! Porque mírenlo ahí. ¡Selvio! Dímelo. La primera. ¿Tu sexualidad está definida? Bien, claro. Hombre, 100%. Yo te odio. Dímelo si es que no hay. ¡Claro! ¿De cuál se la odio? Sí. ¿Tú hueles cocaína? ¿Tú hueles cocaína? Nunca. Nunca. ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡Qué gente! Aquí me encuentro. ¡Déjole ahí! ¡Papé! ¡Con el hombre que no está asolando por ningún lado! ¡Salúdame primero! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Mir! ¡CÓMO! ¡Se me dio pa' ti! ¡Pa' ti no! ¡Papé! 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 ¡Dios mío! ¡Yo ni distrito! ¡Se la huaquita casi! ¡Azuelo! ¡Los más chismosos! ¡El que es lo que tú dices! Y mira que te iban a demandar por ahí, también diga que te robaron la canción. ¡Préndelo! 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 ¡Pá' esa! ¿Qué tú crees? ¡Chao! ¡Vai! ¡Bye! ¡Azuelo! ¡Azuelo! ¡El número uno! ¡Héctor! ¡Acosta! ¡Acosta! ¡El torito! ¡El torito popó! ¡Silio, Héctor! ¡Azuelo! ¡Ámplete! ¡Lámate! ¡Un gobernaje! ¡Azuelo! ¡Balvarita! ¡Qué perra! ¡Páselo! 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 ¡Wii! ¡Qué perra, mi amor! ¡Señores, mi amor! ¡Esa es nuestra Barbarita! ¡Directamente desde Nueva York! ¡Hola, Barbarita! ¡Hola! ¡Ah, mi amor! ¡Quiero decirle, mi amor, a todo el mundo, querida! ¡Qué rico! ¡Bájame la música! ¡Porque quiero, mi amor! ¡Pero Dios mío, Pachato! ¡Estoy quieto! ¡Dios mío! ¡Quiero informarle! ¡Ay! ¡Mira, maldito! ¡Tú chep! ¡Ah, mi amor! ¡Tú chep! ¡Azuelo! ¡Mira! ¡Sácame este pájaro de aquí! ¡¿Cómo?! ¿Tú te atreves a hacerlo con un hombre en la cama? ¡Oye, qué pregunta me hace él, Lala! ¡Ven, ámala de nuevo! ¡Ven, ven! ¡Ven, para que goce! ¡Ámala de nuevo, ven! ¿Tú te atreves a hacerlo con un hombre en la cama? ¿Tú te atreves a hacerlo con un hombre en la cama? Yo le doy pileta, darte quien sea. ¡Pileta, darte quien sea! ¡Llévatela, papá! ¡Sí, me gusta lo sobra a mí, y qué! ¡Lo sobra a mí, y qué! ¡Azuelo! ¡Fernando Villalona! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo sentí lo tuyo, ese swing así, brincar. ¡¿Cómo?! ¡Oh, sí, 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 sí! Usted, de los dueños del circo, de los dueños del circo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y vine a darte la gracia de la puñada! ¡La gracia de la puñada! ¡La gracia de la puñada! ¡Jajaja! ¡Azuelo! ¿Quién es que se lo pegue a la chiva? ¿Tú o el tipo? ¡Ay! ¡Vamos! El tita, el 15, papá, y no es el pachá, porque tengo Michael Miguel. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás observándote? Bien, bien. ¿Cómo está todo? Observando tus movimientos, tus movimientos. ¡Azuelo! Ok, no sé qué van a hacer después. Yo quiero que te lo mande. No, no, no me lo mando, no. Yo quiero que te lo mande. No, no, no me lo mando, no, no. ¡¿Cómo?! ¡Mina! Tengo siete locas, nos vamos por los siete locas, nos vamos por los estudios. Mira. ¿Tú, Mayimbe? ¿Tienes verdad que estás cobrando dos millones? ¿Tú estás cobrando dos millones de pesos? Más o menos, sí. ¡Azuelo! ¡El rey de las entrevistas, papi! ¡Tú no te hagas! ¡Tú estás loca! ¡Tú estás loca! ¡Tú estás loca! ¡Tú y puedes ver este capítulo miren! ¡No, no! ¡Ch bipi! ¡Papá, papá! Estas fueron las palabras del... ¡Cámil! Ok, mándamelo un saludo a los dueños de... ¡El, el, el, el! ¡El, el, el, el! ¡Papá, papi! ¡Azuelo! ¿Cuántos son? ¿Seis o cuatro? ¿Seis o cuatro de los músicos? Llegaron seis, pero tú sabes que... ¿Hay cuatro? ¿Esos fueron los que llamaron a Bebeto? No, 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 los que llamaron a Bebeto están llamando porque los mandan 20 dólares ahora mismo ¿Cómo? Déjame darle las gracias al público televidente y al trabajo que tú estás desempeñando Tú vas a llegar lejos ¿A suelo? Gracias por ver el video